Música Bien, aquí seguimos y recibiendo chicas en esta ocasión vamos a ver quién tenemos aquí, nombre y apellidos. Soy Diana López Terradez. Bienvenida. Gracias. ¿De qué falla eres? De Plaza Luis Cano. ¿Sector? Benimamed, Burjasot, Beniferri. ¿Y agrupación? Benimamed, Beniferri. Háblanos un poquito de tu historia del fallero. Bueno, pues soy fallera desde que nací, de la misma comisión, de Plaza Luis Cano. Y bueno, fallera mayor infantil no llegué a ser porque la verdad es que era muy tímida de pequeña. Y nada, ya desde que me acuerdo prácticamente ya quería ser fallera mayor. Y por fin conseguido. Y por fin conseguido, ha sido complicado. Y nada, también he participado en la directiva algún año colaborando. No he tenido un cargo propio pero sí que he estado colaborando. Y este año estoy en la Delegación de Cultura preparando el 75 aniversario. Muchas cosas, ¿no? Oye, pero fenomenal, muy fallera por lo que veo. Mucho, me encanta. ¿Padres, hermanos? Mi hermana se llama Lucía y mis padres Luis y Maricruz. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Se llama? Raúl. ¿Estudias, trabajas? Pues soy arquitecta y estoy en paro, ahora mismo, sí. Finalicé los estudios en julio del año pasado y bueno, buscando trabajo a la vez que estaba siendo fallera mayor. Bueno, pues saldrá en su momento. Sí, parece que ahora con las ayudas de Garantía Juvenil igual consigo trabajo pronto. Pero en principio... Llevarás como hablamos y me dices que ya lo tienes. Gracias. ¿Quién ha sido tu artista fallero? Tony Fornes y Nora Regina. ¿Y qué acto podrías decir que ha sido el que más te ha impactado como fallera mayor? Pues la verdad es que tengo un poco el corazón compartiendo así con la presentación porque me daba el cargo mi hermana, me ponía ya la banda. Y la ofrenda, por supuesto, la calle La Paz, es increíble, es inolvidable ese momento. ¿Una fallera mayor de Valencia? Carmen Sancho. ¿Y un pirotécnico? Reyes Martí. También para que podamos conocerte un poquito mejor, háblanos de tus hobbies, aparte de las fallas. Pues bueno, como arquitecta me gusta todo lo relacionado con ello, me gusta mucho el diseño, me gusta dibujar. Y así pues también soy muy deportista, suelo salir siempre a correr, participar en alguna carrera y ver series. Soy muy aficionada a las series, sí. ¿Quién ha sido tu inventarista? Pues cosemos en casa, entre mi madre Maricruz Terradez y mi tía Ana María Terradez. ¡Qué bien eso, ¿no? Sí. Vamos, te tomas medidas en casa, todo... ¿Cómo es? Todo en casa y el diseño y todo en casa. Si te ves que ir corriendo a todas partes, ahí que no llego, que tal, que ah... Sí, exacto. Era, ven y pruébate. Y ya está, y ya está, sin problemas, sí. ¿Quién te peina? Mi tía Ana María Terradez también. ¡Qué bien! Es peluquera. ¿Y quién te maquilla? Me maquillo yo, me ayudan mis primas también. Oye, pues no lo puedes tener mejor. No, lo tengo todo en casa. ¿Todo en casa? Sí, he tenido mucha suerte. Fenomenal. Muy bien, vamos con un apartado de gustos personales, un mercado de Valencia y el por qué. Vale, pues estoy también partida entre el mercado central y el mercado de Colón. Nos quedamos con los dos. Sí, bueno, te iba a decir el mercado central por continuar siendo un mercado, pero me encantan los dos. Pues hoy nos quedamos con los dos, que está muy bien. Sí. ¿Un monumento de Valencia? La Lonja de la Seda. ¿Un pueblo de Valencia? Donde veraneo. Una aldea de Andilla que se llama Artag. ¿Un barrio de Valencia? El Carmen. ¿Cómo no? Y además es muy bonito, ¿eh? Precioso. ¿Una calle de Valencia? La calle La Paz con Santa Catalina al fondo. Sin duda alguna. Sin duda. ¿Una ciudad del mundo? Florencia. No he estado. No has estado. Pero me encantaría. La arquitectura renacentista. Todo llegará, porque además, fíjate, este año fallará mayor. Sí. ¿Sueño cumplido? Pues el otro día verás como cuando hablemos me dirás, tengo trabajo. Y he ido a Florencia. Y he ido a Florencia. Ya verás como sí. Que así sea. Lo cumplimos, pero seguro, seguro. ¿En qué rincón de Valencia te perderías? En el río. ¿En el río? Sí. En los jardines del Turia. Por ahí te buscamos y seguro que apareces. Tendréis que dar un poquito de vuelta, porque a saber. Sí, pero bueno. Pero sí en el río. Ahora con las piscinas que hay que puedes ir. Sí, va más rápido. Pedaleando, vamos, te encontramos enseguida. Sí, me encanta. Es un rincón precioso de Valencia. ¿Qué condiciones fundamentales tiene para ti una fallera mayor de Valencia? Pues yo creo que tiene que ser una chica muy elegante. Y tiene que saber estar. Y al mismo tiempo ser muy natural con todo el mundo. Y prestarse a todo. Y también tiene que ser una persona muy comprometida. Porque es un año muy complicado. Al final tienes que dedicárselo a la fiesta totalmente. Y tienes que estar comprometida a ello. Pues muy bien. Ya sabes lo que viene ahora. El momento del supuesto. Ese momento tan especial y tan deseado. Tan esperado. Un número del 1 al 21. A ver si tengo suerte con el 2. El 2. Imaginamos que de fallera mayor de Valencia tienes que dar un pequeño discurso a una fallera mayor. ¿Que se le ha caído la falla? Ostras. Mirando a cámara. Vale. Bueno pues buenas tardes. A ver como lo empiezo. Es un momento muy complicado para ti y para tu comisión. Pero en todo caso querría decirte que nos tienes aquí para todo. Que puedes contar conmigo como fallera mayor. Conjunta dentro al fallera para todo lo que necesites. Y al final de los momentos duros hay que quedarse con la parte más positiva. Estoy segura de que en tu sector muchas fallas te han ofrecido ninos. Y seguro que el día de San José podéis quemar una falla como todos. Así que hay que quedarse con la solidaridad fallera. Y como he dicho al principio que puedes contar conmigo para lo que necesites. Y muchos ánimos. Muy bien. Fuerte aplauso para ella. Y vamos a ir finalizando. Y para ello pues ya sabes momento de agradecimientos a toda la gente que ha compartido contigo este año. Vale. Pues en primer lugar a mi familia porque lo han dado todo absolutamente por mí este año. Y a Raúl que al final siendo una persona un poco ajena a la fiesta también ha estado allí para mí. A mis compañeras que ha sido un año increíble. Lo hemos pasado súper bien. A mi cuadro de honor y a Carla. Que me encantas. Y no sé. Ya está. A todo el mundo. A todo el mundo. Bien. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Y a ustedes decirles que volvemos enseguida. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.